bienvenidos a the legend of zelda horrors of arcadia un ronja que ha salido hace poquito así que lo vamos a jugar de hecho tengo varios preparados así que si apoyáis bastante este vídeo así que vamos a darle de hecho no pone ni the legend of zelda así que vamos a empezar press start como le vamos a llamar pues le vamos a llamar altito link el link no tiene sentido empezamos en 321 bueno la calidad es un poco pocha porque lo estoy jugando en lambert nick es una consolita portátil pero bueno así es como se ve la nintendo 64 en pc no me la agarra así que se podría jugar con mejor calidad pero no sé cómo de qué lo siento mucho bueno podríamos echar un vistazo por aquí a ver qué hay no hay nada no os recuerda esto a cierta zona de the legend of zelda mayores más pura coincidencia con el ronja que está en inglés tristemente los ronjas suelen ser así raro es que lo haya en español y se puede trobar por aquí con link adulto bueno como veis lleva la armadura de la fiera deidad lo cual es un puntazo y está bastante fresco la verdad a ver qué dice este tío qué vas a pirarte como todo el mundo no es la tierra prometida no sé que el reino de arcadia nadie aquí se levanta y vuela de todas formas no estoy buscando un héroe ahora el demonio ha destruido todo por qué no me dejas solo estoy listo para morir vaya traducción épica os acabo de hacer es un fantasma colorado te voy a reventar y no tenemos nueces no tenemos nada pero tenemos tremendo espadote largo bueno en cuanto a controles seguramente file tú deberías no sé qué pero no nunca podrás destruir al gran arthur o azul qué opináis de mi traducción bastante pocha la verdad vale podríamos saltar ahí o salirnos del mapa estaría fresco un escudo verdad porque ahora cualquier cosa me va a reventar vale ahí hay hojitas seguramente se hundan así que no me interesa supongo que serán igual que en el mayoras máscara que por cierto me ha descargado el porta pc de mayoras máscara si queréis un día le damos fuerte y duro y conseguimos todas las máscaras en una buena resolución aunque por ahora no hay randomizer y eso es una putada pero bueno poquito a poco no pero que os mole el ronja que este aunque se vea así un poquito en seiscientos cuarenta p yo lo estoy viendo pocho por el tema de la capturadora pero espero que en el vídeo se vea bien bueno a dónde nos lleva esto hay una cascada ostras estos con tres corazones igual me revientan bueno la espada no es tan mala podría ser peor no empezar con una espada kokiri a ver qué más hay por aquí tenemos muy poca vida por cierto navi es roja no creo que esa navi será una especie de ente demoníaco estos enemigos son nuevos no bueno si deja de bailar igual te puedo pegar no me chupa en la cabeza what the fuck de hecho debería ignorarle a no al tío este y meterme aquí supongo que serán estos los que hay que matar en verdad bueno con este joystick tan chiquitito las skills son las que son como jugar con un joy con de las suites y por lo menos no hay cura ya que viene este tú bueno vamos para afuera no sabía yo que estos enemigos te podían perseguir hasta aquí alben aquí man alben aquí muere perro esto no te dan corazones ni nada ya podrían soltar un tarrito de magia no por lo menos los pinches desgraciados bueno vamos a matar a este que yo creo que es lo que hay que hacer aquí cuidado que no me chupen la cabeza y vale se desbloquea un cofre si hay petardeos es por lo que es o sea la consolita está de milagro mueve la nintendo 64 pero bueno ese es el milagro de esta consolita a ver cofrecito que nos pueden dar un tarro con leche vale eso significa que nos van a abrir la cabeza oye no tenemos ocarina no me imagino que no vamos a ver qué hay detrás de esta cascada que yo creo que es el camino principal aunque por ahí a la derecha había un camino se ve algo ah claro el agua no te permite pasar vale hay una cueva vamos a ver será ésta la main dungeon se ve un poco oscurita eso sí pero link no llevan torcha el enemigo una rata no será esto dark souls y ahí había otro camino por cual debería ir por aquí oye soltarme un poquito de magia no pinches ratas esto que es bueno 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 empezamos pillando estaría guapo un escudito por lo menos para hacer frente a estos bichos hay tres no pues tres que vamos a matar sin escudo sin escudo oye el juego se escucha bien debería ir crema la verdad yuma este no nos ha dicho lo mismo antes vale vale aquí tiene pinta de que necesitamos por lo menos el fuego de din he visto un montón de antorchas así que vamos por el otro camino a ver que nos depara que hay magia esto me da la vida la verdad esto me da la vida la verdad toma son ratitas ratitas dark souls vale allí veo antorchas un montón de ratas y un cofre o sea habría que haber pillado esto antes eh tenemos el arcadian shield que es el escudo arcadiano jincardiano a ver me lo voy a poner eh tenemos las botas voladoras what the fuck y por qué no me las puedo equipar ahora sí joder sí que meten hostia no las ratas es una rupia no creo que haya tienda no en un ronja ya veremos ahora sí podemos hacer frente a los fantasmicos a ver chequea bueno la música es la del celda por lo menos la de combate pero bueno con dos golpes debería bastar vale uno menos toma oye el traje me mola el rollito fiera deidad pero es link en verdad he fallado todo ahí pone navi aunque esté muy borroso os prometo que pone navi vale un cofrecito o sea me podría haber saltado el escudo perfectamente el fuego de din me lo voy a poner para abrir esta puerta como es obvio a ver si me pongo aquí y hago así y esto ya es la dungeon no creo no aunque pretenden que haga aquí oye bastante turbio no el sitio este a ver si me pongo en el centro a la sala y hago no llega a todas las antorchas o si vale uy los fps gente ya me están pegando y no ha empezado el control del muñeco vale este es uno de los de los músicos de la familia real a ver que nos dice quien se atreve a molestar mi paz otra vez un momento tú eres link he estado esperándote te pareces mucho a tu padre he luchado con él en muchas batallas espero que tú también sepas luchar como él de todas formas no importa eso ahora arcadia está en serios problemas el espíritu de azur ha escapado de este sitio y posee el poder oscuro sin duda él quiere venganza en arcadia por no sé qué en este sitio mi hermano azur y yo morimos intentando mantener este sitio vivo como puedes ver afuera nosotros fallamos azur no sé qué deberías buscar bueno encontrar a azur y matarle bueno hemos matado unos murciélagos a ver falta uno seguro que si lo mato algo nos dan bueno si baja a ver murciélagos ven algo nos tienen que dar vale se abre la puerta y un cofrecito falta audio aquí bueno da igual el arco me sirve bueno guardamos no sé si el guardado servirá en un runhack la verdad bueno la sensibilidad de esto debería ser un poco más precisa pero con un joystick tan pequeño pues es lo que hay aún así es jugable vale nos dan flechitas aquí a punta pala y que hay que hacer aquí habrá algún ojo habrá que liberar a esta gente será que hay que hacer así aquí hay una nota ¿quieres leerla? sí si alguien encuentra esto no sé qué primero las voces empezaron a susurrar algo que podría ignorar siento que esos espíritus no sé qué me atormentan a mí y a todo el mundo alrededor mío no sé por qué ellos me eligieron pero ellos lo hicieron madre mía eso no sé qué significa everything me hicieron hacer cosas malas supongo soy esclavo de esos espíritus todo lo que he hecho nunca se perdonará tengo sed de venganza es insaciable ellos quieren más Arthur Arthur traerá Arcadia a sus rodillas o algo así vale pero no hay nada en esta sala solo en esta nota no me lo puedo creer algo más tiene que haber vale vale ahora ¿a dónde habrá que ir a la iglesia esa? hemos visto al principio no sé no sé por qué los ronjas de Zelda dan todos mal rollo y se supone que es un juego happy flower cuidado con la rata bueno las ratas nos curan no no es ni Ocarina of Time ni Mayora's Mask a ver si leemos el título vale aquí no hay más nada había un caminito aquí ¿no? no tiene pinta de llevar a ningún sitio vamos a entrar a esta casa a ver qué hay bueno las traducciones son un poco lamentables ¿no? pero bueno yo lo intento vale este man que dice el barbudo Link nos has enseñado en un tiempo ¿has vencido a esos monstruos de afuera? ellos estaban a salvo por un tiempo aquí escucha Link es mi hijo Eldrick le dije que no se fuera pero él insistió en ayudar a otros para ponerlos a salvo y no lo he visto en un tiempo he estado buscándole pero lo que encontré no era mi hijo he visto bien escucha no tengo idea de qué era eso estaba era un poco bestia que se veía terrorífico tú podrías sentir que es el demonio la presencia del demonio después de que él de que le dejara eso no sé qué significa ayúdame a encontrar a mi hijo Link pues eso haremos crack bueno lo vamos a intentar y esta bueno imagino que los sprites de los muñecos serán reutilizados ¿no? como se hizo en Majora's Mask espero que mi hijo esté vivo ¿por qué el demonio nos persigue allá donde vamos? pobre Roland sé que él no tenía esperanza pero podría no podría manejar el perderle supongo es un desastre también nosotros llevamos aquí dos días cuando encontramos a nuestro hijo nosotros cuando encontremos a nuestro hijo nosotros nos iremos a Arcadia Central tú podrías venir también si tu plan es estar con vida Link sé que nosotros podemos depender de ti tú eres como nuestro hijo Eldrick tiene que estar vivo por favor encuéntrale bueno vaya traducción en un momento un contenedor de corazón que nos va a venir de perlas más que nada porque si no nos abren la cabeza esos bichos ya habéis visto que si te chupa la cabeza nos instaquilea y no solo eso sino que nos roba toda la magia también traducciones traducciones nefastas si soy un corazón que no sirve para nada bueno nos devuelve la vida a ver un corazón extra siempre está bien y más en esto ronja que la gente se flipa mucho con las dificultades porque estas cosas las crea gente que se ha metido por el culo el ocarina of time 80 veces vale fijaros lo creepy que es este sitio te ponen ahí un ángel que no sabes si es un ángel o un demonio es una iglesia literalmente pero parece que aquí no adoran a jesús cristo sino que adoran otras cosas veis o sea what the fuck que cojones es esto esto lo ve Nintendo y se echan las manos a la cabeza en plan pero por dios que estáis haciendo gentuza la gótica culona y unas escaleras aquí esto es digno de un delegnocela y parece la iglesia de satanás no me jodas que miedo aquí que te ponen a ver puedo sacar el arco aquí para que dispares ahí ostras ya me están dando por el cucu no pasa nada no pasa nada joder me han spawneado en la boca tiene que haber alguno más no pasa que no lo estoy viendo le escucho vale cofrecito dame algo bueno bueno estaría bien poderme curar no tenemos la leche xd le mao he subido un punto al volumen por si acaso martillo megatón que me lo voy a equipar obviamente dime que hay corazones aquí por ahora los únicos corazones que hemos conseguido los ha soltado una rata vale y ahora con el martillo megatón a donde que ostras no me des por el cucu a ver estaría guapo que esos murciélagos me diesen vida y ahí hay una cueva que no he estado ¿no? ojalá poderme transformar en Deku aquí pero no hay nada aquí vaya baiteo y por qué no me puedo poner las botas flotantes se podrá romper esa puerta con el martillo y veo piedras si hay piedras ese es el camino principal ¿no? esto no se rompe ni de blast vale no más fantasmas no por favor hay en todo el ojo yo sigo subiendo ostras este me suena de no sé qué templo estaría guapo tener semillas Deku pero no va a suceder oye cuántas hostias necesita en el ocarina solo necesitaban dos estos bichos bueno cámbiate ya no bueno cuatro golpes así así va a ser inmortal este tío igual sí joder le ha salido un cofre será un miniboss esto esto de que nos sirve en este romhack supongo que supongo que de nada pero a ver que dice el cartel cerrado no puedes entrar de todas formas la ronja quedan como demos de lo que podría ser un juego pero luego nunca lo acaban se quedan eso en en jueguitos de una hora dos como mucho y hasta ahí ostras ahí están esos bichos que te chupan la cabeza debería guardar por aquí que hay está cortado no hay nada si no hay nada me piro vale habrá que matar a estos bichos no morí yo diría que sí se escucha muy bajito pero se escucha estos bichos me dan muchísimo asco no chupes vale easy no han dado nada en serio bueno hay un agujero aquí o el fantasmicos otra alma perdida aquí a tú tú no estás perdido tú no estás perdido tú eres Link ¿verdad? no estás sorprendido puedo leer tu mente incluso desde que el gran Arthur finalmente despertó este sitio ha sido llenado de almas perdidas serás una más pronto sé que tú eres en tu camino de luchar contra Arthur pero déjame avisarte no será fácil Arthur es muy poderoso si eso no te para de tu continuidad toma esto tú lo necesitarás jejeje don't worry él colectará tu alma si tú fallas ¿y qué se supone que me ha dado? me ha dado arañas bueno las arañas te las puedes meter por donde te diga crack a mí dame algo útil que nos come que nos come será el camino por aquí esto ya tiene que ser dungeon ¿verdad? sí no recuerdo a cierta dungeon o la entrada por lo menos de Twilight Princess si le ponemos ahí arriba a una jaulita de un mono podría ser la inspiración bueno ya vamos a la dungeon ¿no? imagino que es donde estará el tal azul oh my fucking god deberíamos pegar un guardado aquí la leche se ha convertido en poción azul por toda la cara aquí ahora falta un gancho que no tenemos vale hay morciélagos y flechas ¿qué significa? que flechas al morciélago bueno y si las fallo todas ¿qué tal? y dice bueno el aim es un poco complicado con estos joystick chiquititos se puede saltar aquí abajo what the fuck a ver vale ya aparecen plataformas para saltar no puedo subir is this for real bueno el control con el joystick este chiquitito es el que es no esperéis tremendas queo vale aquí ¿qué podemos hacer? con la cámara detrás no veo nada si hay un camino pues ya me toparé con él bueno vamos a entrar aquí de primera oh no este bicho otra vez que asco me dan quien lo haya inventado me cago en él parecen como como fetos del del boss ese del del pozo de ocarina of time ese que ponía bracitos habíamos matado a uno habrá que pillar las monedas no de volumen está bien esto diría que así vale a ver cuidado esto lo carga el diablo oh no otro bicho de estos por dios borrenlos de este roundhack eh pero tenemos esto muere 10 flechas 10 flechas para matar a ese bobo oh no otro estalfos bueno bueno espero que os mole si es así ya sabéis dejar un like y seguramente este fin de juego más otro roundhack que he visto donde puedo pillar unos cuantos y ya sé cómo se hacen bueno hacer crear de cero no poner el parche vaya y si la consolita esta no lo mueve aunque se vea así un poco pocho pero por lo menos disfrutón suscríbete y dale espadazos al pinche puto este eh tremendo cofre en verdad hemos venido a por unas monedas no otro otro contenedor de corazón me sirve que flipas más que nada porque aquí tiene que haber un boss por narices ¿no? por puro descarte a ver no hay más cositas que pillar aquí ¿no? ni hay lente de la verdad ni nada oye oye que esto me chopea ahí está se ha quitado el fuego y ahora cofre la animación se esquipea por lo que sea pero bueno da igual no vamos a exigir perfección eh llave pequeña solo se puede usar en esta dungeon pues nos piramos bueno la cámara haciendo dubstep a ver estaría más safe en un sitio con suelo la verdad voy a saltar aquí por a ver que hay eh una mano deja de sobarme vale aquí tenemos un ojo que ha hecho el que hostias me ha quitado me ha quitado las plataformas no 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 me las devuelves quita vale entonces aquí no puedo hacer más que ha pasado vuelvo al inicio de la dungeon bueno prefiero eso a quedarme ahí estuqui la verdad vale estábamos aquí eh no estábamos tan lejos y a la vez tan cerca vale hay que ponerla esta allí la llave pequeña esto bien lo podría romper de un espadazo ¿no? o activarlo eh hijo de pu vale casualmente se salva esto tiene que tener un mecanismo complicadete como complicadete es acertar a los murciélagos a ver vas a pasar por aquí ¿verdad? el caso es que la otra vez toqué alguna opción para que la sensibilidad del joystick fuese más precisa pero no me voy a poner a toquetear cosas ya sabéis que estos cacharros toca que formatearlos mil veces por tema de de probar custom firmware y mierdas de esas y cuando lo tenía todo perfecto pues resulta que algo fallaba igual los juegos de la 64 los agarraba mal y hubo que formatear y ponerle otra cosa ni más ni menos pero bueno funcional vale aquí tiene que haber algún botón que no estoy viendo ese tiene que ser algo de la zona muerta que se llama ¿no? eh le he dado vale y se nos libera este camino pero es insuficiente a ver aquí hay un ojo perfecto a ver la cámara hijo mío hay que saltar ahí sin matarse que ese es el chiste bueno si voy recto llego vale ya podemos continuar perfecto eh que ha pasado hostias es disambulado porque lo estoy jugando en una portátil bueno es una resolución que debería tener el juego en sí ay dios mío me va a matar esta cosa lo estoy jugando en una portátil porque el juego no me lo tira en pc por lo que sea el emulador tiene que ser en una versión concreta o no sé qué historias me va a matar esta cosa ahora tiene cuatro brazos oh dios necesito curaciones voy a tirar de leche xd aún así hay vídeos con peores resoluciones que esto y la gente lo ve igual oye con el martillo megatón le hago más daño o es una ilusión a ver me va a matar el puto lo que no entiendo es por qué se pone el martillo megatón originalmente es 4-3 pero la pantalla se ve muy chica incluso para estar en cel y tiene la pantalla chiquitita entonces la resolución de esta pantalla es 480p y por eso lo veis así pero bueno que es un juego de las 64 que hay vídeos en youtube con esta resolución o peor que tienen millones de visitas por eso decía cuando salga el pc port bueno el randomizer del cel mayor asmas port de pc lo jugaremos en resolución buena bueno esta cosa me destruye o sea quien ha inventado este boss si es una de estas consolas simuladoras chinas pues que emulan consolas retro y como es portátil pues no está pensado para tener una resolución super potente imagino que la estrategia es esto oye esto no es un boss del toilet no del toilet princess no del skyward vosotros vosotros que entendéis la estrategia tiene que ser esto oye ahí me ha pegado en serio tiene tres ojos ostras el super combo a ver bicho muérete ya no cuánta vida tiene esta mierda joder hasta que ha caído qué cosa más bruta de vos vale de aquí es de donde venimos no nos interesa hay que ir a esa puerta y aquí obtenemos el que lo que el gancho el gancho es nuestro amo el gancho decide quién se va y quién se queda vale vale me voy a quitar el bote el bote debería habermelo guardado para el jefe final supongo no había una vaca al principio del ronhack pero como no tenemos ocarina no creo que nos dé leche aparte la leche se ha transformado por la cara en una poción azul la cual hemos gastado deberíamos tener otras allí me puedo enganchar no o sea lo suyo sería haber salido directamente con el gancho y hacer pum vale y ahí tenemos un cofrecito con algo rico a base la clave pequeña verdad small key vale ya podemos avanzar por fin estaría estaría guapo que aquí me diesen magia pero no simplemente dan flechas vale magia y dime que aquí hay corazones no ya no hay ni siquiera los cofres las las tinajas vale ahora sí se puede incluso venir será el boss aquí abajo debería pegar un guardado cierto si parece que es la boss fight aquí no o no tiene que aparecer el boss que decía yo de lo carina of time no ahí está madre mía como le he puesto él es reventado no creo no muere perro los speedrunners lo agarran así cuando se da la vuelta le dan un ataque vertical y se lo cargan pero no es mi caso en todo el morro perro no hay cofre mala ella rupias que nadie quiere uno muerto así es muy difícil que me maten esto es como en el pozo del ocarina of time vale un botón que hay que pegarle con el martillo supongo se llena esto de sangre cuanto menos mal rollo este sitio cofre para el tito jink dos llaves pequeñas y ahora vacío el agua para que para poder entrar en esta puerta no todavía no está suficientemente bajo vale aquí se puede entrar oh my goodness oye basta de bullying no ya no me fío de nada no veía un culo con esa cámara vale esto hay que esquivarlo y ahora pegar pegar como enfermos easy vale a ver si no comentemos el mismo fallo de hecho creo que voy a pegar otro safe aquí más que nada porque en esta sala ya hemos visto que nos podemos quedar atrapados esto sube el nivel del agua y ahora que hacemos no se puede hacer nada tipo por aquí hay dos botones que suben el nivel del agua si la cosa es vaciar todo no vale esto medio vacía hay que tocar los botones en un orden seguro para poder ir por esa puerta ahora bien cuál es el orden este botón está pulsado debería ser el orden el que acabamos de hacer no más que nada porque este es el último botón para venir aquí necesitamos una llave pero claro si nos van a subir al nivel del agua pues no podemos salir vale se vacío por fin ahora sí yo lo que me estoy temiendo es que vamos a ir al jefe final y no voy a tener curaciones ni voy a tener nada por habernos gastado la poción que no era una poción al principio era leche xd pero estas son las celdas de ocarina of time donde estaban las herudas bueno tú fuera un montón de rupias que no sirven para nada en esta run hack bueno lo único que me gusta es que la energía que lanza link con el ataque giratorio es verde tears of the kingdom referencia escucho un fantasma la pregunta es donde habrá que subir le veo o no le veo no tiene pinta de que el camino es por aquí arriba el fantasma estará pensado para que nos tiren de aquí no igual no está ni en esta sala el fantasma bueno yo pulso adelante como un mono y ya está está aquí el fantasma mira toma pu la música nos recuerda un poquito a resident evil la sala de guardado paz no 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 nada abajo una de dos si salimos por aquí que hay oscuridad necesitamos una llave esto es lo principal pero previamente hay que ir abajo a ver chequea este salto y había agua y no voy a derrotar a estos otra vez ya os lo digo yo a este sí porque toca no imagino que darán la llave aquí armán por suerte el otro no está molestando oye basta vale cofre si fantasmas de color rojo smoky lo que me gusta es el traje este es la fiera de edad pero bueno al menos la armadura no sabemos el lore del todo hola katy ya podemos ir aquí y usar la llave ostras vale esto creo que ya sé lo que hay que hacer se han flipado porque esto un jugador de celda normal no lo sabría hacer solo un proazo como yo y más que nada porque lo hice ya en un en un randomizer de ocarina el joystick este me está trolleando que quiero sacar el arco no hablar con nadie vale como veis están las las monedas está la rupia flotando no entonces lo que habría que hacer es esto arrastramos el pedrusco este y ya sabéis que falsamente con un backflip se puede subir pero eso no lo tiene porque sabe la gente normal por eso digo estas cosas están pensadas para frikis que ya se han pasado lo que harían 80 veces y se saben todos los trucos y esto pues no deja de ser otro pasa el mod cuando suba el vídeo a youtube y lleguemos a un número de likes lo pondré en la descripción para que lo juegue vosotros pero hay que apoyar las cosas primero estamos grabando este directo para luego editarlo lo subiré no sé si esta noche o mañana imagino que esta noche no tiene que tener mucho de editar esto no es un run hack muy largo y aquí nos enganchamos vale y aquí un botón casca oh un ascensor y como se copian del templo del fuego pero bueno no me disgusta hemos vuelto al inicio no hemos conseguido una llave del boss o algo así ostras se cayó el puente gente esto va a ser camino al boss ya veréis let's continue boys no me dejo nada ¿no? bueno igual sí me van a abrir la cabeza en 80 cachos esto es el boss ay dios mío nos va a reventar gente boss fight arthur bueno azurs bisel eldrick bueno supongo que es odolwa camuflado vaya hostiazo y lagazo muere a ver odolwa te me calmas joder con cagai con cagai es que ya me sé el ruido que hace este boss obviamente si la han se nota que han sacado el modelo de ahí le han cambiado un poquito el color para que parezca endemoniado yo voy a matar estos bichos por si me diesen corazones pero es que no me van a dar nada son un bait eh me va a matar porque no tengo la poción sabía yo que no debería haber gastado la poción seguramente este bicho aguante 200 golpes perfectamente es verdad que tenemos el arco bueno me morí como buen pringado dios me destruyen me he cubierto no ha servido en el puto dolwa se ha hecho daño por el veneno estaría guapo que luches contra dark link me mata no puto he un corazón worth it ojo que nos baila quédate ahí en el veneno perro yo creo que esa es la clave que me ha engañado pensaba que iba a bailar me ha engañado que falta de ataques tiene vale eso es imbloqueable no fastidies venga hombre y no le doy deberías estar ya muertísimo cabrón pumba zaska no puede tener tanta vida esta cosa me va a matar no no me destruyo se cayó el veneno bueno hagas algo mola puto estoy muy focus ahora mismo esto no esto no es que sea fase 2 sino que hace el ataque este de fuego y ya está no veo me he curado un corazón eso es bien vale tenemos la vida entera eso son buenísimas noticias vale no me ha dejado dispararle pues toma muere muere eh le he metido le he metido esto yo creo que es fase 2 ya cuando tira la roca ya es fase 2 no bueno cuando me caigo yo al río este fase 50 que no me mate el veneno por dios me está agribillando muere puto muere puto y ese ataque oh my goodness por fin se murió el puto este lo que ha costado eh me cago en el Miyazaki y quien haya inventado esta maldita run hack de Zelda eh pero divertido pero divertido ha estado un rato eh ¿cuanto más he estado con el boss? una horita sin exagerar llevamos 2 horas y 20 grabadas pues si una horita ha costado muchísimo el cabrón este eh pero disfrutón bueno vamos a ver como acaba imagino que esto será el final tiene que ser el final se ve más bien poco se ve muy borroso ah no me digas que hay enemigos aquí ya lo que me faltaba no te acerques no te acerques esto ya tiene que ser el final por narices a ver este es el compi link en verdad no se como cuanto tiempo he estado atrapado aquí no soy el mismo Edric no puedo creer que se haya ido pensé que estaría aquí para siempre mi familia debe estar muy preocupada estoy agradecido de que me salves pero ahí hay muchas más cosas afuera Azur es el no es el primer espíritu maligno link link tengo algo que decirte todo el tiempo tú mataste al espíritu como Arthur como Azur es una porción del poder oscuro que has absorbido tú o sea un parte del poder oscuro del tal Arthur lo he absorbido yo ten cuidado link si continúas con este camino tú podrás convertirte en una cosa tú te convertirás en la cosa que estás luchando como una fiera oh la fiera deidad puede ser de todos modos es tiempo de dejar este sitio gracias por todo link ah por eso llevamos la armadura de la fiera deidad porque igual al final de esta historia alternativa se transforma en la fiera deidad en un demonio hostias que guapo ¿no? horrors of arcadia bueno esto lo voy a mutear que no me fío yo de que no tenga copyright bueno ¿os ha molado el runhack o qué? ha estado difícil el combate esa skin está para la pc port de o bote no estos son runhacks se hacen de manera distinta pero bueno si apoyáis el vídeo cuando lo suba dejaré en la descripción como se hace que no es tan difícil ¿vale? y aún así hay que jugarlo en la versión del emulador que diga el creador y demás como yo no tenía esa versión del emulador lo he emulado en la consola portátil que tengo un Umbernic y ahí lo puedo jugar y como lo puedo jugar ahí pues me sirve y lo dicho si dejáis mucho like en el vídeo seguiremos trayendo runhacks de The Legend of Zelda ¿vale? así que gracias por apoyar el vídeo gracias por estar en el directo y gracias por todo gente sin vuestro apoyo esto sería una caca y un aburrimiento así que hasta la próxima gente de la próxima y y Gracias.